Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Madeline Leandro y les doy la más cordial bienvenida aquí a mi espacio mágico. Hoy vamos a hablar de una plantita que se llama ortiga y esta plantita es buenísima, buenísima para nuestro aparato digestivo. Nos ayuda muchísimo si la hacemos en una sopa con un vaso de caldosito, cebollita, zanahoria y hojas de ortiga, nos ayuda muchísimo a nuestro sistema digestivo. Pero también, ¿a qué nos ayuda? A protegernos. La ortiga nos ayuda a protegernos, tiene un olor singular y un sabor muy muy singular. Y esto nos ayuda también a protegernos, no tanto, no solo por dentro, sino también por fuera. Puedes cargar unas hojas de ortiga en tu cartera para proteger todo lo que es la parte económica. Puedes traerla combinada con algunos limones, ¿por qué? Porque los limones desobstruyen y la ortiga protege. Entonces puedes hacer una muy buena combinación equilibrando estos dos elementos para que tengas una gran protección. También puedes poner hojas de ortiga secas, ¿sí? Abajo de tu almohada, en una bolsita, con hojas de lavanda o flores de lavanda, que eso te va a ayudar a relajar muchísimo. Puedes hacer un té desintoxicante, ¿sí? Si tienes problemas de repente en la tarde después de comer, puedes mezclar hojas de ortiga con hojas de manzanilla y hojas de hierbabuena o menta. Esto te va a ayudar al sistema digestivo y también te va a ayudar a, de alguna forma, desparasitarte. Esto va a ayudar a que no estés tan cargado de levaduras, de hongos, de cosas así que de repente no debemos de tener en nuestro sistema digestivo. También puedes combinar con jengibre, ortiga, jengibre, te van a dar muy buenos resultados para este sistema digestivo que de repente nos vuelve locos. Más ahora con todo lo que comemos encajados, embolsados y enlatados. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué los orientales toman mucho ortiga y por qué toman mucha hierbabuena? Porque ayuda muchísimo realmente a toda esta parte de nuestra salud y de nuestro sistema digestivo. Tener una planta de ortiga a la entrada de la casa es una planta verene, salvaje, ¿sí? Te ayuda muchísimo a evitar que las energías negativas entren a tu casa y ayuda a purificar el jardín. También tiene una forma que no le gusta mucho a algunos bichitos, ¿verdad? Tiene este olor medio peculiar, no le gustan mucho a los bichitos. Entonces, te ayuda también a que no seas propenso a tener hormigas, a tener algunos de estos animalillos que de repente por ahí se nos cruzan en el camino. No hay que destruirlos, simplemente hay que modificar su espacio para que ellos puedan recorrer y caminar hacia otro lado. No se trata que la humanidad lleguemos a destruir todo lo que hay a nuestro alrededor. Y bueno, entonces es importante que sepas que como todos los productos que vamos a poner a infusionar, primero se pone a hervir el agua, ya que está bien caliente y hervida, se apaga y se ponen las hojas adentro. Se dejan infusionar hasta unos 20 minutos y ya que el agua esté tibia. Entonces, ya la puedes tomar como té, le puedes poner un poquito de miel, ¿sí? O le puedes poner en la base de tu sopa también, le puedes poner un poco de ortiga, tanto en polvo como hecha esta base en agua y vas a ver los resultados. Platícame, nos vemos pronto. Yo soy Madeleine Leandri, Asasha, Anamkara. Hasta la próxima.